capítulo primero de el crimen del padre amaro esta es una de librivox todas las grabaciones de librivox están en el dominio público para mas informacion ó para ser voluntario por favor visite librivox punto o r g el crimen del padre amaro de josé maría dehesa de queiroz traducido por ramón del valle inclan capítulo primero fue un domingo de pascua cuando se supo en leira que uno de los párrocos josé migueis había muerto aquella madrugada de una apoplejía el párroco era un hombre sanguíneo y vigoroso que pasaba entre el clero diocesano por el glotón entre los glotones contábanse muchas historias de su voracidad carlos el mancebo de la botica que le detestaba solía exclamar al verle salir de su casa después de la siesta con el rostro amoratado por la sangre allá va la boa a desentumecerse un día revienta y en efecto reventó después de una cena de pescado á la misma hora en que frente á su casa en la del doctor godiño que cumplía años se bailaba alegremente nadie sintió su muerte y fué poca gente á su entierro en general no se le estimaba era un aldeanote tenía los modales y las manasas de un cavador las orejas peludas la voz ronca y las palabras bruscas nunca había sido querido por las beatas refunfuñaba en el confesionario y como había vivido siempre en las aldeas de la sierra no comprendía ciertos refinamientos y delicadezas de la vida devota por esta causa hubo de perder pronto a casi todas las penitentas que se pasaron en bandada al meliflo padre guzmán tan lleno de labia y cuando alguna de las pocas beatas que aun le quedaban fieles le hablaba en el confesionario de escrúpulos y de visiones josé migueis la escandalizaba con sus gruñidos bueno déjese de historias bendita de dios hay que tener más juicio en la chola sobre todo las exageraciones de los ayunos le irritaban coma y beba solía gritar coma y beba criatura era miguelista y los partidos liberales sus doctrinas y sus periódicos le producían una cólera sorda casi irracional en sus últimos años había adquirido hábitos sedentarios y vivía aislado con una vieja criada y un perro el bonito su único amigo era el chantr baleadares que gobernaba entonces el obispado porque el señor obispo don joaquín hacía dos años que se curaba su reumatismo en una quinta del alto miño el párroco sentía un gran respeto por el chantr hombre seco de gran nariz muy corto de vista y gran admirador de ovidio el chantr que también le estimaba solía llamarle fray hércules por la fuerza explicaba sonriendo fray por la gula en su entierro fue en persona a cantarle los responsos al pie de la cueva y como acostumbraba ofrecerle todos los días su tabaquera de oro dijo a los otros canónigos en voz baja al tiempo que echaba sobre el ataúd el primer puñado de tierra es el último polvo de rapé que le doy todo el cabildo celebró mucho esta gracia del señor gobernador del obispado el canónigo campos la contó por la noche en casa del diputado novaez mientras saboreaba su taza de té y no fue allí menos reída que por los señores del cabildo todos exaltaron las virtudes del chantr afirmando con respeto que su excelencia tenía mucho ingenio algunos días después del entierro se vio errando por la plaza a bonito el perro del párroco la criada habia sido llevada al hospital enferma de ictericia y la casa estaba cerrada el animal abandonado aullaba su hambre por los portales era un perrillo pequeño extraordinariamente gordo que tenía una vaga semejanza con el párroco acostumbrado a ver sólo balandranes y sotanas ávido de un dueño apenas veía un cura le seguía ladrando lastimeramente pero nadie quería al infeliz bonito apartábanle con las conteras de los quitasoles y el perrillo rechazado siempre como un pretendiente importuno aullaba toda la noche por las calles una mañana apareció muerto cerca de la misericordia le recogieron en el carro de la basura y como no se volvió á verle en la plaza el párroco josé migueis fué olvidado definitivamente dos meses más tarde se supo en leira que habia sido nombrado otro párroco decíase que era un hombre muy joven que acababa casi de salir del seminario se llamaba amaro vieira atribuía se su nombramiento a intrigas políticas y el diario de leira la voz del distrito que estaba en la oposición habló con amargura citando el gólgota del favoritismo de la corte y de la reacción clerical algunos curas se escandalizaron leyendo el tal artículo y lo comentaron con acritud delante del señor Shantr nada nada aquí ha habido protección y de que el hombre tiene buenos padrinos no cabe duda decía el Shantr precisamente a mi me ha escrito Brito Correa Brito Correa era entonces ministro de justicia recomendándome al sujeto y en qué términos hasta me dice que es un guapo mozo de manera que después de un fray hércules vamos á tener un fray apolo en leira no había más que una persona que conociese al nuevo párroco el canónigo días que fue su maestro de moral el canónigo le recordaba de entonces como un muchacho alto delgaducho con la cara llena de granos parece que le estoy viendo con su sotana roída y su cara paliducha pero era un buen chico y listo listo el canónigo días era conocidísimo en leira últimamente había engordado tanto que su panza enorme apenas cabía debajo las sotanas y su cabecilla gris y sus orejas caídas y el belfo grueso traían a la memoria viejas anécdotas de frailes lasivos y glotones vivía con una hermana vieja la señora doña josefa díaz y con una criada pasaba por rico tenía cerca de leira propiedades arrendadas y su vino duque de 1815 se elogiaba como el mejor de la comarca pero lo más saliente de su vida el hecho más comentado y murmurado era su antigua amistad con doña augusta camiña a quien llamaban la san juanera por ser natural de san juan de foz la san juanera vivía en la calle de la misericordia y recibía huéspedes tenía una hija amelita muchacha de 23 años bonita y muy cortejada el canónigo días parecía muy satisfecho con el nombramiento de amaro vieira en la botica en la plaza y en la sacristía de la parroquia elogiaba los buenos estudios que el párroco nuevo hiciera en el seminario su prudencia sus buenas costumbres su obediencia y hasta su bonito timbre de voz para poner una nota de sentimiento en los sermones de semana santa no hay otro mejor augurábale con énfasis una brillante carrera desde luego una canonjía y acaso la gloria de un obispado un día por fin mostró con satisfacción al coadjutor de la parroquia criatura servil y callada una carta de amaro vieira fechada en lisboa ocurría esto cierta tarde de agosto mientras paseaban ambos por una alameda del puente nuevo es este un sitio recogido y silencioso cubierto de húmeda hierba llámase alameda la vieja allí caminando pausadamente y hablando bajito el canónigo consultaba al coadjutor sobre la carta de amaro vieira y sobre una idea soberbia que la carta le sugirió amaro le rogaba que le alquilase una casa barata bien situada y a ser posible amueblada prefería una buena casa de huéspedes bien comprenderá usted mi querido padre y maestro decía amaro que esto es lo que más me conviene claro está que yo no quiero lujos solo necesito una alcoba y una sala pero es preciso que la casa sea respetable sosegada y en una calle céntrica que la patrona tenga buen genio y que el pupilaje sea económico dejo esto encomendado a su prudencia y a su talento de usted y le aseguro que le agradeceré mucho este favor al terminar la lectura el canónigo dijo con satisfacción mi idea amigo méndez es la siguiente llevarlo a casa de la sanjuanera buena idea heim soberbia idea dijo el coadjutor con su tonillo servil la sanjuanera tiene en el piso bajo una alcoba una salita y otra habitación que puede servir de despacho tiene buenos muebles tiene buenos muebles buenas ropas ricas ropas dijo ceremoniosamente el coadjutor el canónigo continuó es un buen negocio para la sanjuanera porque dándole habitación ropa comida y en fin todo servicio puede muy bien pedirle seis pesetas diarias además siempre es una ventaja que tenga al párroco en casa el único inconveniente murmuró con timidez el coadjutor sería amelita que como ya es una mujer y como creo que el señor párroco es un muchacho joven vuesa señoría sabe lo que son las malas lenguas el canónigo detuvo su paseo y dijo indignado vaya una historia entonces que se diría del padre joaquín que tiene bajo su mismo techo a una ahijada de su madre y del canónigo pedroso que vive con una cuñada y una hermana de la cuñada que es una muchachita de 19 años estaríamos bien si eso fuera motivo de murmuración yo lo decía repuso el coadjutor nada no veo en ello mal ninguno no es la primera vez que la sanjuanera recibe huéspedes no tuvo en su casa hace pocos meses al secretario general sí pero un eclesiástico más garantía señor méndez más garantía y en un tono confidencial el canónigo añadió además a mí me conviene méndez a mí me conviene mucho amigo mío hubo un corto silencio que el coadjutor deshizo diciendo en voz baja sí ya sé ya sé que vuesa señoría favorece mucho a la sanjuanera hago lo que puedo dijo el canónigo y en un tono tierno casi paternal añadió no me pesa porque todo se lo merece amigo mío es buena como el pan paró de nuevo su paseo el señor canónigo guiñó los ojos con cierta orgullosa picardía y continuó el día que yo no aparezco por su casa a las nueve en punto de la mañana está desesperada pero criatura le digo yo no hay motivo para ponerse así y hay que oírla entonces pues y el año pasado cuando yo tuve aquel cólico adelgazó la pobre señor méndez y después tan agradecida siempre acordándose de mí ahora por la matanza el mejor cerdo para el padre santo es como ella me llama los ojos del canónigo brillaban al hablar así y su belfo caído sonreía con una satisfacción babosa ah méndez es una excelente mujer y muy guapa añadió respetuosamente el coadjutor es verdad exclamó el canónigo parándose otra vez es verdad se conserva muy bien porque hay que ver que no es ninguna muchacha y no tiene ni una cana y un cutis tan sonrosado y tan fresco y más bajito con una sonrisa golosa continuó esta parte aquí méndez esto aquí y señalaba el cuello bajo la barba pasando cariñosamente su mano papuda por encima es una perfección y luego lo dispuesta que es a mí no hay día que no me envía algún regalillo cuando un molde de jalea cuando un plato de arroz con leche antes de ayer me mandó una torta de manzanas que había que verla las manzanas parecían crema en fin cómo estaría que mi hermana josefa dijo es tan rica que parece cocida con agua bendita y poniéndose la mano en el pecho estas son pequeñeces pero llegan al alma méndez no es porque yo lo diga pero no hay otra que valga más el coadjutor escuchaba con envidioso silencio yo bien sé continuó el canónigo interrumpiendo nuevamente su paseo y dejando caer las palabras pausadamente yo bien sé que por ahí se murmura y se habla y es una grandísima calumnia lo que ocurre es que yo tengo mucho apego a esa familia ya lo tenía en vida del marido usted bien lo sabe méndez el coadjutor hizo un gesto afirmativo la san juanera es una persona muy decente pero muy decente méndez exclamaba el canónigo golpeando fuertemente el suelo con la contera de su quitasol las lenguas de este mundo son venenosas gimió lastimeramente la voz del coadjutor y después de un silencio añadió con misterio pero aquello debe costarle muy caro a vuesa señoría pues ahí está la cosa amigo mío imagínese usted que desde que se fue el secretario general hasta ahora la pobre mujer ha tenido la casa vacía y gracias a mí ha podido comer méndez yo creí que ella tenía su haciendilla respondió el coadjutor cuatro terrones cuatro terrones que sólo sirven para pagar contribución y jornales por eso decía yo que el párroco era una mina con las seis pesetas que pagará con algo que yo ayudase y con lo que ella pudiera sacar por la venta de hortalizas de la hacienda ella se arreglaba y para mí era un gran alivio méndez un gran alivio señor canónigo repetía el coadjutor callaron los dos caía la tarde dulcemente el cielo era de un azul purísimo el aire suave y embalsamado el río poco caudaloso en aquel tiempo dejaba ver su fondo de arena fina y brillante y el agua se arrastraba mansamente rizándose al rozar con los guijarros bonita tarde dijo el coadjutor el canónigo masculló entre un bostezo mientras trazaba una cruz sobre su boca vámonos á rezar las aves marías cuando poco después subían las gradas de la parroquia el canónigo dijo al coadjutor pues amigo méndez está decidido encierro al párroco en casa de la san juanera es una fortuna para todos una gran fortuna repetía la voz humilde y respetuosa del coadjutor una gran fortuna y haciendo la señal de la cruz entraron en la iglesia fin del capítulo primero capítulo segundo de el crimen del padre amaro de josé maría de esa de queiroz traducido por ramón del valle inclan esta grabación de librivox está en el dominio público grabado por víctor villarraza capítulo segundo una semana después se supo que el nuevo párroco debía llegar aquel mismo día en la diligencia del camino de masas desde las seis de la tarde paseaban el canónigo y el coadjutor en espera del padre amaro transcurrían los últimos días de agosto a lo largo de la alameda enlosada que va junto al río entre dos hileras de viejos chopos paseaban las señoras luciendo sus vestidos de tonos claros por el lado del arco las viejas hilaban ante las puertas de sus cazucas miserables chiquillos sucios brincaban jugando en la polvorienta carretera y las gallinas picaban vorazmente las inmundicias en el pilón de la fuente las criadas posaban sus cántaros arrastrándolos sobre la piedra mientras bromeaban con los soldados las mozas tornaban a sus casas llevando el cántaro de barro sobre la cabeza y moviendo airosamente el cuerpo dos oficiales ociosos conversaban esperando a ver quién llegaba la diligencia tardaba era ya casi de noche una lamparilla alumbraba la hornacina de un santo encima del arco y enfrente se iban iluminando una a una con una luz saturna las ventanas del hospital cerraba la noche cuando la diligencia entró en el puente al trote de sus flacos caballos blancos que se detuvieron al pie del pilón el repartidor de periódicos corrió a vender en la plaza un mazo de diarios populares y el tío bautista el patrón comenzó a desenganchar las caballerías en el pescante cerca del cochero venía un hombre que descendió cuidadosamente agarrándose a los hierros del asiento golpeó los pies en el suelo como para desentumecerse y miró enrededor querido amaro gritó el canónigo aproximándose oh padre maestro respondió el recién llegado con júbilo en tanto que el coadjutor casi doblado saludaba quitándose el sombrero al poco rato se vio atravesar la plaza entre la corpulencia vagorosa del canónigo días y la escuálida figura del coadjutor a un hombre alto un poco encorvado que se abrigaba con un balandrán era el párroco nuevo el canónigo días le iba explicando lo que tenía arreglado no había alquilado casa porque era preciso comprar muebles buscar criada en fin innumerables gastos le tenía buscada una casa de huéspedes tranquila sosegada como no había otra en leira allí estaba el amigo coadjutor que podía decírselo una casa aseada con una cocina que olía a gloria había vivido en ella el secretario general y el inspector de instrucción pública además la dueña el amigo méndez la conocía era una mujer temerosa de dios de muy buena reputación muy económica y muy condescendiente va usted a estar como en su propia casa comerá usted su cocidito su principio su café y el precio sepamos esto padre maestro dijo el párroco de balde hombre de balde seis pesetas tiene usted una alcoba tiene usted una sala una preciosa sala añadió respetuosamente el coadjutor y está lejos de la parroquia preguntó amaro a dos pasos puede usted ir a decir misa en zapatillas contestó el canónigo días con su voz pausada añadiendo luego en la casa hay una muchachita de veintidós años muy bonitilla con su poquito de genio fuerte pero de muy buen fondo vaya ya está usted en su calle era una calleja estrecha de casas bajas y pobres apretadas por las altas paredes de la inclusa con una claridad lúgubre en el fondo aquí tiene usted su palacio dijo el canónigo levantando la aldaba de una puerta angosta la fachada de aquella casa tenía en el primer piso dos balcones salientes de aspecto antiguo adornadas con plantas de alelíes que crecían copudos en cajones de madera las ventanas del segundo piso eran pequeñas con alféizar de piedra y la pared por sus irregularidades hacía recordar una lata abollada a los golpes dados por el canónigo la puerta se abrió la dueña de la casa esperaba en lo alto de la escalera una criada sucia y arremangada alumbraba con un quinqué de petróleo y la figura de la zanjuanera se destacaba plenamente en la luz sobre la pared enjabelgada era gruesa alta de aspecto calmoso sus ojos negros estaban ya cercados por arrugas sus cabellos estirados y sujetos con un lazo rojo comenzaban a calvear junto a las sienes y en la nuca pero se adivinaban unos brazos redondos un seno abundante y unas ropas aseadas aquí tenemos al huésped señora dijo el canónigo subiendo la escalera tengo una satisfacción en recibir al señor párroco estará muy cansado por fuerza por aquí por aquí tenga la bondad y cuidado con los escalones hízole entrar en una sala pintada de amarillo amueblada con un ancho sofá de paja y enfrente de él un pupitre abierto forrado de valleta verde esta es su sala señor párroco dijo la sanjuanera para recibir para esparcirse aquí y abrió una puerta el cuarto de dormir tiene su cómoda su guardarropa abrió los cajones golpeó la cama alabando la blandura de los colchones aquí está la campanilla para llamar siempre que quiera las llaves de la cómoda están aquí si quiere usted la cabecera más alta sólo tiene usted un cobertor pero si desea más está bien todo está muy bien señora dijo el párroco con su voz queda y suave pida cuanto desee que buena voluntad no falta el tanónigo interrumpió jovialmente criatura de dios lo que desea ahora es cenar pues ya tiene la cenita dispuesta desde las seis está el caldo esperando y salió para dar prisa a la criada diciéndole vamos rusa muévete muévete el canónigo entonces se dejó caer pesadamente en el canapé y sorbiendo un polvo de rapé dijo hay que contentarse querido esto es todo lo que pude arreglar yo estoy bien en cualquier sitio padre maestro respondió el párroco mientras se calzaba sus zapatillas de orillo acuérdese usted del seminario pues y en pavión la lluvia me caía en la cama en aquel momento se oyó un toque de cornetas qué es eso preguntó amaro acercándose a la ventana las nueve y media el toque de queda amaro abrió las vidrieras un farol agonizaba al final de la calle la noche era negra sobre la ciudad caía un silencio cóncavo de aplanamiento tras el toque de cornetas un rumor lento de tambores se apagó en dirección al cuartel por debajo las ventanas un soldado retrasado pasó corriendo y de las paredes de la misericordia salía constantemente el agudo piar de las cornejas qué triste es esto dijo amaro la sanjuanera gritó desde arriba ya pueden subir señor canónigo la sopa está en la mesa vamos 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 amaro que usted debe estar muerto de hambre el canónigo al decir esto se levantó perezosamente y sujetando al párroco por un brazo añadió va usted a ver qué caldo de gallina hace la patrona se chupa uno los dedos de gusto probándolo en el centro del comedor forrado de un papel obscuro la claridad de la mesa alegraba con su mantel blanquísimo la loza y las copas que relucían a la luz de un quinqué con pantalla verde de la sopera salía un oloroso vapor de caldo y en una larga fuente enterrada en arroz blanco y húmedo una gallina gorda tenía toda la apariencia de un suculento bocado en la penumbra tras los vidrios del aparador veíanse colores claros de porcelana en una esquina cerca de la ventana estaba el piano cubierto con una colcha de seda deslucida se freía en la cocina y aspirando el olor fresco que salía de un estante lleno de ropa lavada el párroco se frotó las manos con deleite por aquí señor párroco por aquí dijo la sanjuanera puede que tenga usted frío voy a cerrar las maderas de la ventana y le acercó un cajoncillo con arena para tirar las puntas de los cigarros el señor canónigo no tomará un poquito de jalea sí verdad vamos allá hay que hacer compañía al huésped dijo el canónigo mientras se sentaba desdoblando la servilleta la sanjuanera en tanto admiraba al párroco que con la cabeza sobre el plato comía en silencio su caldo soplando a cada cucharada era un buen mozo tenía el cabello negrísimo y ligeramente ondulado el rostro oval el cutis cetrino y suave los ojos negros grandes sombreados por largas pestañas el canónigo que no había vuelto a verle desde el seminario le hallaba más fuerte más viril que entonces usted era muy delgadillo el aire de la sierra me sentó muy bien decía el párroco y contaba su vida tristísima durante el largo y crudo invierno en feirón en la alta beira sin ver sin tratar más que a pastores el canónigo le echaba vino levantando la botella y el líquido espumaba en el vaso beba hombre beba que esto no lo pillaba usted en el seminario y hablaron del seminario qué habrá sido de rabicho el despensero dijo el canónigo y de carocho el que robaba las batatas rieron y bebiendo con la alegría de las reminiscencias recordaron historias de entonces el catarro del rector y el día en que el maestro de canto llano dejó caer del bolcillo las poesías obscenas de bocaccio cómo pasa el tiempo cómo pasa el tiempo decían la san juanera puso sobre la mesa un plato hondo con manzanas asadas viva exclamó el canónigo no lo que es con esto también entro yo la rica manzana asada no puedo dejar de probarla gran patrona excelente patrona es la san juanera amigo mío ella reía enseñando sus dientes grandes y aplastados mientras buscaba una botella de oporto puso luego en el plato del canónigo con remilgos devotos una manzana deshecha espolvoreada con azúcar y golpeándole en la espalda con su mano rechoncha y blanda exclamó esto es un santo señor párroco esto es un santo ay cuántos favores le debo cállese cállese decía el canónigo y su rostro se cubría de una babosa satisfacción buen sorbo añadió saboreando su copa de oporto como que tiene los mismos años que amelia señor canónigo y dónde está la pequeña fue al marenal con doña maría y desde allí habrán ido a casa del asgangoso a pasar un rato el canónigo explicó que el marenal era un condado propiedad de aquella señora y reía con bonomía mientras sus ojos relucientes recorrían amorosos la corpulencia de la sanjuanera ay no haga caso señor párroco son cuatro terrones de mala muerte decía ella reparó entonces que la criada se apoyaba contra la pared agitada por violenta tos mujer vete allá dentro a toser y la moza salió tapándose la boca con el delantal parece enferma observó el párroco muy delicadilla mucho estaba casi física la pobre era hijada suya huérfana y la había tomado a su servicio por compasion y además porque la otra criada que tenia tuvo que entrar en el hospital desvergonzada se lió con un soldado el padre amaro bajó los ojos y cogiendo unas migajas de pan preguntó si había muchas enfermedades en leira colerinas ocasionadas por las frutas verdes repuso el canónigo entran en la huerta después se atracan de agua también hay fiebrecillas yo ahora decía el padre amaro estoy fuerte alabado sea dios nuestro señor jesucristo tengo salud tengo nuestro señor se la conserve que nadie sabe el bien que eso es exclamó la sanjuanera y contó en seguida que tenia en su casa una hermana medio idiota y baldada desde hacia diez años el invierno último tuviera un catarro y desde entonces la cuitada iba acabándose acabándose tenía ya cerca de sesenta años esta tarde después de merendar tuvo un ataque de tos que pensé que no salía de él ahora descansa un poco y continuó hablando de aquella tristeza de amelita de las gangoso de la carestía de todo estaba sentada con el gato en el regazo y hacía rodar entre sus dedos por el mantel monótonamente bolitas de pan el canónigo abotagado cerraba los párpados la luz del quinqué se apagaba todo en la habitación parecía ir gradualmente adormeciéndose el canónigo se revolvió perezosamente en su silla y dijo pues señores ya es hora de descansar el padre amaro se levantó y con los ojos bajos rezó su acción de gracias el señor párroco desea lamparilla preguntó cuidadosamente la sanjuanera no señora no la necesito buenas noches y descendió las escaleras con un palillo entre los dientes la sanjuanera alumbraba desde el descansillo el párroco se detuvo y volviéndose afectuosamente hacia ella le dijo ah señora mañana como es viernes yo ayuno no no interrumpió el canónigo embosándose en su capa de lustrina mañana come usted conmigo vengo á buscarle y vamos á visitar al chantr á la parroquia y por ahí y que tengo lulas es un milagro porque aquí no se encuentra pescado la sanjuanera entonces tranquilizó al párroco no se moleste en recordarme las vigilias señor párroco tengo yo en eso el mayor cuidado lo decía replicó el párroco porque desgraciadamente nadie las observa hoy día tiene usted mucha razón pero yo miro la salvación de mi alma antes que nada la campanilla del portal resonó fuertemente debe ser la pequeña dijo la sanjuanera abre rusa rechinó la puerta y se oyeron voces risas eres tú amelia una voz dijo adiós 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 y apareció una joven bellísima fuerte alta derecha cubría su cabeza un chal blanco y traía en la mano un ramo de alelíes sube hija aquí está el señor párroco que llegó al anochecer sube amelia se había detenido un poco cortada mirando hacia la escalera donde el párroco estaba apoyado en el pasamanos respiraba anhelosamente como quien hizo larga caminata corriendo estaba encendida sus negros ojos brillaban y desprendían de ella una sensación de frescura como la que se experimenta al atravesar un prado el párroco descendió pegado a la balaustrada para dejarla pasar y murmuró unas buenas noches bajando la cabeza el canónigo se detuvo en medio de la escalera delante de amelia qué horas son estas picarilla ella sonrió encogiéndose de hombros ve a encomendarte a dios ve dijo dándole un golpecito en la mejilla con su manasa peluda la muchacha subió corriendo y el canónigo después de recoger su quitasol salió diciendo a la criada que levantaba la luz ya veo bien no cojas frío rapaza entonces a las ocho vendré amaro espéreme vete rapaza vete adiós rézale a nuestra señora de la piedad para que te quite ese catarro el párroco cerró la puerta de su cuarto la ropa de la cama entreabierta albeaba esparciendo un olor de lino casero sobre la cabecera pendía un grabado antiguo representando a jesús crucificado amaro abrió su breviario arrodillóse a los pies de la cama y se persignó pero estaba fatigado bostezaba con sueño entonces por encima del techo a través de las oraciones que maquinalmente iba leyendo comenzó a sentir el tic tic de las botitas de amelia y el ruido de almidonadas en aguas que ella sacudía al desnudarse fin de el capítulo segundo capítulo tercero de el crimen del padre amaro de josé maría esa de queiroz traducido por ramón del valle inclano esta grabación de librivox es de dominio público grabado por víctor villarraza capítulo tercero amaro vieira nació en lisboa en casa de la señora marquesa de alegros su padre era criado del marques su madre doncella casi amiga de la marquesa amaro conservaba un libro el niño de las selvas con bárbaras imágenes iluminadas que tenía escrito en la primera página blanca a mi muy estimada criada juana vieira verdadera amiga que siempre tuve la marquesa la marquesa de alegros conservaba también el clérigo un daguerrotipo de su madre era una mujer fuerte con marcado entrecejo la boca grande y sensualmente hundida el color tostado el padre de amaro había muerto de una apoplejía y la madre que siempre había sido una mujer saludable sucumbió al año de viudez tísica de la laringe amaro cumplió entonces los seis años tenía una hermana mayor que desde pequeña vivía en coimbra con su abuelo y un tío comerciante establecido en el barrio de la estrella pero la señora marquesa que había tomado cariño á amaro lo conservó en su casa por una adopción tácita y comenzó con grandes escrúpulos a vigilar su educación la marquesa de alegros quedó viuda a los cuarenta y tres años y pasaba la mayor parte del año retirada en su quinta de carcabelios era una persona pasiva de bondad indolente preocupada siempre de los intereses de la iglesia tenía capilla en casa y sentía un respeto devoto por los padres de san luis sus dos hijas educadas en el temor del cielo y las preocupaciones de la moda eran beatas y hacían chic hablando con igual fervor de la humildad cristiana y del último figurín de bruselas un cronista de entonces decía de ellas piensan todos los días en la toalette con que han de entrar en el paraíso en el aislamiento de carcabelios en aquella quinta de alamedas aristocráticas donde chillaban los pavos reales las dos muchachas se aburrían la religión y la caridad eran entonces ocupaciones ávidamente aprovechadas por ellas cosían vestidos para los pobres de la aldea bordaban frontales para los altares de la iglesia desde mayo á octubre estaban completamente absortas en el trabajo de salvar su alma leían libros beatos y dulces a falta de la ópera y las visitas recibían á los curas y cuchicheaban sobre la virtud de los santos dios era su lujo de verano la señora marquesa resolvió desde luego que amaro entrara en la vida eclesiástica su figura amarilla y escuálida parecía pedir aquel empleo recogido era ya muy aficionado á las cosas de la capilla y su encanto era estar anidado en el regazo de las mujeres oyendo hablar de santas la señora marquesa no quiso mandarle al colegio por recelar de la impiedad de los tiempos y de los camaradas inmorales el capellán de la casa le enseñaba latín y la hija mayor la señorita luisa que tenía la nariz de caballete y leía a chateaubriand le daba lecciones de francés y geografía amaro según decían los criados era una mosquita muerta nunca jugaba nunca salía al sol si alguna tarde acompañaba á la señora marquesa mientras paseaba por las alamedas de la quinta apoyada en el brazo del padre liset o del respetuoso procurador freitas iba á su lado silencioso encogido retorciendo entre las manos húmedas el forro de sus bolsillos se hizo medroso dormía siempre con lamparilla y cerca de una vieja ama de gobierno las criadas contribuían á su afeminamiento le llamaban guapo le besuqueaban y él rodaba por entre las hallas en contacto con los cuerpos dando gritillos de alegría a veces cuando la señora marquesa salía le vestían de mujer entre grandes risas y él se abandonaba medio desnudo con sus modales lánguidos sus ojos tristes y una rosa encendida en las mejillas además de esto las criadas le utilizaban en las intrigas le utilizaban en las intrigas de unas con otras y amaro era el que daba las quejas esto le hizo ser embustero y chismoso a los once años ayudaba a misa y los sábados limpiaba la capilla era su mejor día encerrábase por dentro colocaba a los santos en plena luz sobre una mesa y los besaba con ternuras devotas y satisfacciones golosas estaba toda la mañana muy atareado canturreando el santísimo mientras arreglaba los vestidos de las vírgenes ilustraba con tiza la aureola de los mártires en tanto iba creciendo pero su aspecto siempre era el mismo menudo y amarillento jamás reía a carcajadas y siempre llevaba las manos en los bolsillos estaba constantemente metido en los cuartos de las criadas revolviendo los cajones oliendo sallas sucias y algodones de postizo era en extremo perezoso y por las mañanas costaba trabajo arrancarle de una somnolencia enfermiza en la que permanecía entumecido arrebujado en los cobertores y abrazado con la almohada ya iba un poco encorvado y los criados le llamaban el curilla un domingo gordo por la mañana después de oir misa al acercarse a la terraza la señora marquesa cayó muerta de una apoplejía dejaba en su testamento un legado para que amaro el hijo de su criada juana entrara en un seminario a los quince años y se ordenase el padre liset quedaba encargado de cumplir esta piadosa disposición amaro tenía entonces trece años las hijas de la señora marquesa abandonaron pronto carcabelios y marcharon para lisboa a casa de doña bárbara de noroña su tía paterna amaro fue enviado a casa de su tío el comerciante era un hombre obeso casado con la hija de un pobre empleado que le aceptó como marido por salir de casa de su padre donde sobre ser la comida escasa tenía ella que hacer las camas y no ir nunca al teatro pero odiaba a su marido por sus manos peludas a la tienda al barrio a su apellido de señora de gonsalves el marido la adoraba como a la única delicia de su vida su único lujo le encargaba joyas y la llamaba su duquesa amaro no encontró allí aquel cariño femenino que le envolvía en carcabelios la tía casi no reparaba en él pasaba los días vestida de seda y cubierta de polvos de arroz con el cabello peinado en crenchas leyendo folletines o revistas teatrales de los periódicos y esperando la hora en que pasaba por debajo de sus ventanas estirando los puños almidonados cardoso el don juan del barrio el comerciante se apropió de amaro como de una utilidad imprevista y lo mandó detrás del mostrador le hacía levantar a las cinco de la mañana y el rapaz temblaba bajo su chaqueta de paño azul mientras en una esquina de la mesa de la cocina mojaba aprisa el pan en una taza de café por lo demás le detestaban la tía llamábale el troncho y el tío el burro les pesaba hasta el mezquino pedazo de carne que le daban de comer amaro adelgazaba y todas las noches lloraba sabía ya que a los quince años debía entrar en el seminario el tío se lo recordaba todos los días no pienses que vas a pasar aquí la vida vagueando burro encumpliendo quince años marchas al seminario que yo no tengo obligación de cargar contigo güey que no ara no está en mis principios y el rapaz deseaba el seminario como una libertad jamás le consultó nadie sobre su vocación le imponían una sobrepelliz y su naturaleza pasiva fácil de dominar la aceptaba como aceptaría una albarda pero no le desagradaba ser padre acordábase de los curas que veía en casa de la señora marquesa personas bien cuidadas blancas que comían a la mesa de las hidalgas y tomaban rapé en tabaqueras de oro le convenía aquella profesión en que se hablaba bajo con las mujeres viviendo entre ellas huchicheando y sintiendo el calor penetrante que despiden en que se reciben regalos en bandeja de plata recordaba al padre liset luciendo su anillo de rubíes en el dedo meñique a monseñor saavedra con sus anteojos de oro bebiendo a sorbos su copa de madera las hijas de la señora marquesa le bordaban las zapatillas un día había visto a un obispo que fue cura en bahía y viajara mucho estuvo en roma era muy alegre estaba en la sala rodeado de señoras que le miraban sonrientes y él sujetaba con sus manos ungidas que olían a agua de colonia el sombrero de castor finísimo mientras cantaba con hermosa voz para entretener a las damas un año antes de entrar en el seminario el tío le hizo ir junto a un maestro para que se afirmara en el latín y le dispensó de estar en el mostrador por la primera vez en su vida amaro tuvo libertad iba solo a la escuela y paseaba por las calles vio la ciudad los ejercicios de infantería se detuvo a las puertas de los cafés leyó los carteles de teatro y sobre todo comenzó a reparar mucho en las mujeres pero todo lo que admiraba le causaba a veces grandes melancolías su hora triste era el anochecer cuando volvía de la escuela o los domingos después de pasear con el cajero por los jardines de la ciudad su cuarto estaba en el desván y tenía una ventanilla que daba sobre los tejados apoyábase en ella y veía parte de la villa que poco a poco se iluminaba con puntos de gas creía a percibir llegando de lejos rumores indefinidos era la vida que no conocía y que juzgaba maravillosa perdíase en vagas imaginaciones y de repente se le aparecían surgiendo del fondo oscuro de la noche formas femeninas por fragmentos una pierna con bota de charol y media blanquísima o un brazo rollizo regasado hasta el hombro abajo en la cocina la criada comenzaba a fregar la losa cantando era una moza gorda y muy sucia y amaro sentía entonces deseos de bajar de rozarse con ella o de estar a su lado viéndola escaldar los platos se acordaba de otras mujeres que viera en los paseos con las botinas ajustadas y las enaguas almidonadas y ruidosas del fondo de su ser subíale una pereza como un afán de abrazar a alguien de no sentirse solo juzgábase infeliz y pensaba en matarse el tío le llamaba desde abajo tú estudias o no trompo y al poco rato cabeceando de sueño sobre tito libio sintiéndose desgraciado rozando una rodilla contra otra torturaba el diccionario por aquel tiempo comenzó a sentir cierto disgusto hacia la vida de cura que no le permitiría casarse ya las convivencias de la escuela habían introducido en su naturaleza afeminada curiosidades corrupciones adelgazaba y estaba más pálido entró en el seminario en los primeros días los largos corredores de piedra un poco húmedos los cuartos estrechos y numerados las sotanas negras el silencio reglamentado le producían una tristeza lúgubre pero después encontró amistades comenzaron a llamarle de tú le admitieron durante las horas de recreo o en los paseos del domingo en los corros donde se contaban anécdotas de los maestros o se calumniaba al rector donde perpetuamente se lamentaban las melancolías de la clausura porque casi todos hablaban con nostalgia de la libertad que habían dejado amaro no dejaba cosas queridas venía de soportar la brutalidad del tío y el fastidioso rostro de la tía siempre cubierta de polvos de arroz pero insensiblemente él comenzó también a sentir la nostalgia de sus paseos del domingo de sus retornos de la escuela con los libros en una correa cuando se paraba ante los escaparates de las tiendas a contemplar la desnudez de las figurillas expuestas a pesar de esto dada su falta de carácter fue entrando como una oveja indolente en las reglas del seminario hasta llegó a tener buenas notas sin embargo nunca pudo comprender las delicias que algunos parecían gozar en el seminario no se explicaba por qué se maceraban las rodillas devorando con la cabeza baja textos de la imitación o de san ignacio ni por qué en la capilla con los ojos en blanco palidecían de éxtasis ni cómo cumplían con placer las reglas más pequeñas para subir un grado cada vez en la perfección como recomienda san buenaventura para aquellos el seminario era una antesala del cielo a él sólo le ofrecía las humillaciones de una prisión con los tedios de una escuela tampoco comprendía los deseos de los ambiciosos de los que pretendían ser secretarios de un obispo y levantar los reposteros de viejo damasco en los altos salones de los palacios episcopales ni de los que deseaban después de ordenados vivir en las ciudades y oficiar en una iglesia aristocrática ante devotas ricas que se estrujasen con frufrú de sedas sobre el tapiz del altar mayor excepto algunos devotos la mayoría aspiraban en el sacerdocio destinos seculares que le permitieran dejar la estrechez del seminario comer bien ganar dinero y conocer a las mujeres amaro no deseaba nada yo no sé decía melancólicamente pero escuchando por simpatía aquellas conversaciones llenas de impaciente ambición de vida libre quedaba perturbado cuando a veces hablaban de huir hacían planos calculando la altura de las ventanas entreveían mostradores de tabernas salas de villar o alcobas de mujer amaro se revolvía en su catre sin dormir y en el fondo de sus pensamientos de sus sueños ardía como un abrazo silencioso el deseo de la mujer en su celda había una imagen de la virgen coronada de estrellas posada sobre la esfera con la mirada errante por la luz inmortal aplastando bajo sus pies a la serpiente amaro volvíase hacia ella como hacia un refugio rezaba un salve pero deteniéndose a contemplar la litografía la santidad de la virgen desvanecíase y amaro sólo veía ante él una linda moza rubia la amaba y mirándola de refilón suspiraba lúbricamente en su curiosidad llegaba a levantar los castos pliegues de la túnica azul que cubría la imagen suponiendo formas redondeces una carne blanca creía entonces ver brillar en la oscuridad del cuarto los ojos del tentador derramaba agua bendita sobre la cama pero no se atrevía a revelar estos delirios en el confesionario cuantas veces escuchó las pláticas el maestro de moral con su ronca voz comparaba el pecado con la serpiente y dejando caer vagorosamente la pompa meliflua de sus períodos aconsejaba a los seminaristas que imitando a la virgen aplastasen con los pies la serpiente ominosa después hablaba el maestro de teología sorbiendo rapé del deber de vencer la naturaleza y citando a san juan de damasco a san crisólogo a san cipriano a san jerónimo explicaba los anatemas de los santos contra la mujer a quien llamaba según expresiones de la iglesia serpiente dardo hija de la mentira puerta del infierno cabeza del crimen escorpión y como dice nuestro padre san jerónimo aquí se sonaba estruendosamente camino de iniquidades iniquitas vía hasta en los compendios hallaba a maro preocupaciones de la mujer qué ser era ese que a través de toda la teología se colocaba sobre el altar como la reina de la gracia o se maldecía con apóstrofes bárbaros qué poder era el suyo para que una legión de santas le diera por aclamación el profundo reino de los cielos o huyese ante ella como del universal enemigo entre sollozos de terror y gritos de odio escondiéndose por no verla en las tebaidas y en los claustros muriendo allí del mal de haber amado sintiendo sin definirlas estas perturbaciones que le desmoralizaban desfallecía antes de hacer sus votos con el deseo de romperlos en redor suyo sentía iguales rebeliones de la naturaleza los estudios los ayunos las penitencias podían domar el cuerpo darle hábitos maquinales pero dentro los deseos se agitaban como un nido de víboras los que más sufrían eran aquellos de temperamento sanguíneo con sus pulsos plenos estallando bajo los puños de la camisa a estos la regla los sujetaba dolorosamente y así al quedarse solos su temperamento se imponía desbordándose luchaban, hacían fuerzas, provocaban desórdenes en los linfáticos la naturaleza producía grandes tristezas silencios de molicie desahogábanse en el amor de los pequeños vicios jugar con una vieja baraja leer una novela obtener por intrigas una cajetilla de cigarros todos los encantos del pecado Amaro casi envidiaba a los estudiosos que al menos estaban contentos tomaban notas en el silencio de la biblioteca eran respetados, usaban anteojos y sordían rapé él también sentía a veces repentinos deseos de saber, de estudiar pero ante los vastos sinfolios experimentaba un tedio invencible era devoto, tenía fe ilimitada en ciertas santas un temor angustioso de Dios pero odiaba la clausura del seminario pensaba que él sería bueno, puro, creyente si viviese en la libertad de la calle o en la paz de una aldea fuera de aquellas paredes negras que le producían una tristeza irritable adelgazaba cada vez más tenía sudores éticos y por fin, el último año después de un servicio pesado de Semana Santa ingresó en la enfermería víctima de una fiebre nerviosa por las témporas de San Mateo se ordenó y a los pocos días antes de que saliera del seminario recibió esta carta del padre Lisset mi querido hijo y nuevo colega puesto que ya está ordenado es en mi deber de conciencia darle cuenta del estado de sus negocios pues quiero cumplir hasta el fin la misión con que cargó mis débiles hombros la señora marquesa atribuyéndome la honra de administrar el legado que le dejó y aunque los bienes del mundo poco tienen que importar a un alma consagrada a dios son siempre convenientes las cuentas claras entre buenos amigos sabrá por consiguiente que el legado de nuestra querida marquesa para quien debe guardar en su alma la tía liquidó el establecimiento entregándose a una vida que el respeto me impide calificar cayó bajo el dominio de las pasiones y después de perder sus bienes juntamente con su virtud estableció una casa de huéspedes en la calle de los calafates número 53 si toco estas impurezas tan impropias de que un tierno levita como es mi querido hijo tenga de ellas conocimiento es porque quiero darle cabal relación de su respetable familia su hermana casó con un hombre rico en coimbra y aunque no es el oro lo que debemos apreciar en el matrimonio por las futuras circunstancias deseo que mi muy amado hijo esté al corriente de este dato sobre lo que me escribió nuestro querido rector con respecto a enviarle a usted para una aldea de feirón en la graleira hablaré con algunas personas importantes que tienen la extrema bondad de atender a un pobre padre que solo pide a dios misericordia y espero conseguir algo persevere mi muy amado hijo en la virtud de que sé está repleta su alma y crea que se encuentra la felicidad en este nuestro santo ministerio cuando sabemos comprender cuántos son los bálsamos que derrama en el pecho y cuántos los refrigerios que da el servicio de dios adiós mi querido hijo y nuevo colega crea que mi pensamiento estará siempre con el ahijado de nuestra llorada marquesa que desde el cielo a donde la elevaron sus virtudes ruega a la virgen que ella sirvió con tanto amor por la felicidad de su caro ahijado lisette posdata el apellido del marido de su hermana es trigazo dos meses después amaro fue nombrado párroco de feirón en la graleira sierra de la beira alta allí estuvo desde octubre hasta el final del invierno feirón es una parroquia pobre de pastores y en aquella época estaba casi deshabitada por la primavera quedaron vacantes en los distritos de santarem y de leira parroquias buenas y amaro escribió en seguida a su hermana contándole su pobreza en feirón y ella recomendándole economía le mandó doce monedas de oro para ir a lisboa a pretender amaro partió inmediatamente los aires puros y vivos de la sierra habían fortificado su sangre volvía robusto derecho alegre con un color de trigo sano al llegar a lisboa fue a la calle de los calafates cincuenta y tres la casa de su tía a quien halló muy vieja adornada con cintas rojas y como siempre cubierta de polvos de arroz se había vuelto muy devota y al ver a su sobrino le abrió los flacos brazos con una alegría piadosa qué guapo estás quién te vio ay jesús qué cambio y le admiraba la la corona y confiándole sus desgracias con exclamaciones sobre la salvación de su alma y sobre la carestía de los géneros le hizo subir al tercer piso donde entraron á un cuarto que daba al desván aquí estarás como un abad y baratito le dijo ay bien quisiera tenerte de balde pero he sido muy desgraciada juanillo ay perdón amaro siempre tengo á juanillo en la cabeza amaro procuró al día siguiente ver al padre liset en san luis pero había salido para francia entonces se acordó de que la hija menor de la marquesa de alegros estaba casada con el conde de ribamar consejero de estado con gran influencia regenerador fiel desde el 51 y dos veces ministro del reino aconsejado por su tía amaro fue una mañana á casa de la señora condesa de ribamar un coupé esperaba en la puerta la señora condesa va a salir dijo un criado de corbata blanca y librea que fumaba un cigarro apoyado en el quicio del portal en aquel momento una puerta con batientes de paño verde que estaba en el fondo del enlozado portal se abrió dando paso a una señora vestida de claro era alta delgada rubia con los cabellos peinados en menudos risillos anteojos de oro sobre una nariz fina y larga y en la mejilla un lunarcito de cabellos claros la señora condesa ya no me conoce dijo amaro inclinándose con el sombrero en la mano soy amaro amaro dijo ella extrañando el nombre amaro sonreía yo no podía esperar continuó ella admirada está ahora en lisboa amaro le contó su nombramiento de feirón y la miseria de aquella parroquia de manera señora condesa que vengo a pretender ella le escuchaba con las manos apoyadas en una alta sombrilla de seda clara y amaro aspiraba el perfume que despedían los polvos de arroz y la frescura de las batistas pues pierda cuidado dijo ella mi marido hablará yo me encargo de esto venga por aquí mañana y poniendo un dedo sobre los labios espere mañana no porque voy a cintra el domingo no el domingo tampoco lo mejor es que venga dentro de quince días dentro de quince días por la mañana estaré con seguridad y mostrando en una sonrisa sus grandes dientes blancos añadió parece que le estoy viendo traducir a chatebriand con mi hermana luisa cómo pasa el tiempo y está bien su señora hermana preguntó amaro sí muy bien está en una quinta en santarém alargó su mano calzada con fino guante de piel de suecia estrechando la del clérigo en un fuerte apretón que hizo sonar los brazaletes de oro y esbelta y ligera saltó al cupé luciendo con un movimiento gracioso la blancura de sus enaguas amaro empieza a esperar era el mes de julio en pleno calor decía misa por la mañana en santo domingo y durante el día arrastraba su ociosidad por la casa al anochecer salía a dar una vuelta por el rocío se ahogaba en aquel aire pesado y tranquilo en todas las esquinas pregonaban monótonamente agua fresca en los bancos bajo los árboles dormitaban mendigos remendados y los desocupados paseaban su pereza por las calles amaro entonces se recogía y en su cuarto con la ventana abierta estirado sobre la cama en mangas de camisa sin botas fumaba cigarros halagando sus esperanzas a cada momento recordaba con alegría las palabras de la condesa esté tranquilo mi marido hablará y se veía ya párroco de una bonita villa con una casa que tuviera huerto lleno de coles y lechugas frescas tranquilo y respetado recibiendo bandejas de dulce de las devotas ricas vivía entonces en un estado de espíritu muy reposado la exaltación que en el seminario le causaba la continencia se había calmado con las satisfacciones que le diera en feirón una robusta pastora ahora sereno pagaba puntualmente al cielo las oraciones que manda el ritual y procuraba establecerse con regalo pasados quince días volvía a la casa de la señora condesa no está le dijo un criado de las caballerizas al día siguiente volvió ya inquieto la puerta de batientes verdes estaba abierta y amaro subió despacio pisando quedamente sobre la alfombra roja sujeta en los escalones por barras de metal de la alta claraboya caía una luz suave en el descansillo sentado en una banqueta de marroquín encarnado un criado con el belfo caído y cabeceando hacia un gran calor aquel silencio aristocrático atemorizaba al clérigo tosió bajito para despertar al criado e iba a marcharse ya cuando escuchó detrás de un cortinaje el reír fuerte de un hombre sacudió con su pañuelo el polvo de los zapatos y poniéndose colorado entró en un salón tapizado de damasco amarillo donde conversaban tres hombres en pie amaro adelantándose balbuceó no sé si incomodo un caballero alto de bigote gris y anteojos de oro se volvió hacia él sorprendido era el señor conde soy amaro ah dijo el conde el señor cura amaro le conozco muy bien tenga la bondad de ya me habló mi mujer tenga la bondad y dirigiéndose a otro caballero bajo gordo le dijo es la persona de quien le hablé volviéndose de nuevo hacia el cura añadió es el señor ministro amaro se inclinó servilmente el conde de ribamar continuó el señor cura se crió en casa de mi suegra y hasta creo que allí nació así fue señor conde respondió amaro que continuaba acobardado sin soltar de la mano el quitasol mi suegra que era muy devota y una gran señora ya no queda mucho de eso le hizo cura y creo que le dejó un legado en fin aquí le tenemos hecho párroco de de dónde señor cura de feirón excelentísimo señor feirón dijo el ministro con extrañeza en la sierra de galeira aclaró el otro caballero que aún no hablara era un hombre delgado con soberbias patillas de un negro de tinta y admirable cabello lustroso en fuerza de pomada separado sobre la frente por una raya perfecta en fin resumió el conde un horror en la sierra una aldea miserable sin distracciones con un clima horrible yo ya envié una solicitud excelentísimo señor se atrevió a decir amaro bien bien afirmó el ministro se arreglará todo y mascaba su cigarro puro es una justicia y una necesidad añadió el conde los hombres jóvenes y activos deben estar en las parroquias difíciles en las ciudades es verdad contestó el ministro pero esas colocaciones en buenas parroquias deben ser agradecidas con buenos servicios perfectamente replicó el conde pero servicios religiosos profesionales servicios a la iglesia no servicios a los gobiernos el hombre de las soberbias patillas tuvo un gesto de objeción el padre amaro escuchaba inmóvil mi mujer tendrá mucho gusto en verle y alzando un cortinaje el conde dijo pase usted juana aquí tienes al padre amaro amaro entró en una sala blanca con muebles cubiertos de cachemira clara en los huecos de las ventanas entre las cortinas de seda blanca también arbustos esbeltos sin flor erguían su delicado follaje una media luz daba a aquellas alburas un tono suave de nube amaro con embarazo se inclinó ante el sofá donde estaba la señora condesa con sus pelillos rubios y rizados y los dos aros de oro de sus anteojos que relucían un mozalbete gordo de rostro rechoncho sentado ante ella se ocupaba en balancear como un péndulo y un pincenés de concha antigua la condesa acariciaba con su mano seca y fina llena de venas a una perrilla de lanas blancas cómo está señor cura la perrilla gruñó quieta joya sabe que me ocupé de su asunto quieta joya sí señora dijo amaro sin sentarse siéntese aquí padre amaro amaro se sentó en el borde de una butaca sin soltar el quitazón y reparó entonces en una señora alta que de pie junto al piano hablaba con un joven rubio qué hizo estos días señor cura preguntó la condesa dígame una cosa y su hermana está en coimbra se casó ah se casó dijo la condesa dando vueltas á sus anillos hubo un silencio amaro con los ojos bajos la expresión errante y acobardada se pasaba los dedos por los labios el padre lisset está ausente preguntó fue ganantes su hermana está muriéndose es el mismo de siempre tan amable tan dulce con un alma tan virtuosa yo prefiero al padre félix dijo el mozalbete gordo estirando las piernas no digas eso primo cierto que el padre félix es una persona virtuosísima pero el padre lisset tiene una religión más y con un gesto delicado buscaba la palabra más fina más distinta en fin vive entre otra gente y dirigiéndose á amaro le preguntó sonriente no le parece á usted amaro que no conocía al padre félix y no recordaba al padre lisset se limitó á decir ya es viejo el señor padre lisset sí pero está muy bien conservado y qué vivacidad qué entusiasmo no es verdad teresa dijo la condesa dirigiéndose á la señora que conversaba junto al piano ya voy contestó teresa distraídamente amaro se fijó entonces en ella le pareció una reina o una diosa con su alta estatura la línea magnífica del seno y de los hombros los negros cabellos ligeramente ondulados se destacaban sobre la palidez del rostro aguileño que recordaba el perfil dominador de maría antonieta su traje obscuro de mangas cortas y escote cuadrado quebraba con sus largos pliegues adornados de encaje las blancuras monótonas de la estancia su cuello y sus brazos estaban cubiertos por una gasa negra que permitía admirar la blancura de la carne y se adivinaban en sus formas la firmeza de los mármoles antiguos con el calor de una sangre vigorosa hablaba bajo sonriendo una lengua áspera que amaro no comprendía y el joven rubio la escuchaba retorciendo la punta de su fino bigote con el monóculo incrustado en el ojo había mucha devoción en su parroquia señor cura preguntó en tanto la condesa mucha era muy buena gente es donde aun se conserva la fe en las aldeas dijo la señora con un tono piadoso que josé de la obligación de vivir en la ciudad esclava del lujo desearía habitar siempre su quinta de carcabelios rezar en la antigua capilla y conversar con los aldeanos y su voz aquí se tornaba tierna el mozalbete rechoncho reía pues prima decía si a mí me obligaran a oír misa en una capillita de aldea hasta perdería la fe no comprendo la religión sin música es posible una fiesta religiosa sin una buena voz de contralto siempre es más bonito dijo amaro claro está que es tiene caché prima te acuerdas de aquel tenor cómo se llamaba vidalti sí vidalti te acuerdas de cómo cantó el tantum ergo el día de jueves santo yo le prefería en un valo y másquera dijo la condesa no sé prima no sé en esto el joven rubio vino sonriente á estrechar la mano de la señora condesa amaro admiraba la nobleza de su figura y la dulzura de sus ojos azules reparó en un guante que le había caído y lo recogió servilmente cuando el joven salió Teresa después de aproximarse a la ventana y de mirar a la calle fue a sentarse en una caucés con abandono que puso de relieve la magnífica escultura de su cuerpo y volviéndose perezosamente hacia el muchacho rechoncho le dijo vámonos juan la condesa entonces la retuvo diciéndole sabes el padre amaro se crió conmigo en bénfica amaro enrojeció sintiendo que teresa fijaba en él sus bellos ojos de un negro húmedo semejantes al raso cubierto de agua ahora estaba en provincias preguntó ella bostezando un poco sí señora mía vine hace unos días de alguna aldea continuó la dama cerrando y abriendo ruidosamente su abanico amaro miraba brillar las piedras preciosas en sus dedos finos y contestó acariciando el puño del quitasol de la sierra señora imagínate añadió la condesa un horror siempre levando no hay más que pastores y dice que la iglesia no tenía techo es una desgracia vivir allí yo ya pedí al ministro que le trasladara pídele tú también el qué dijo teresa la condesa contó que amaro pretendía una parroquia mejor habló de su madre de la amistad que ella sentía por el cura cuando niña me moría por él recuerda cómo le llamaba no sé señora fray miseria tiene gracia verdad como el señor cura era entonces tan amarillo tan flaco siempre encerrado en la capilla teresa interrumpió dirigiéndose a la condesa sabes a quién se parece este señor la condesa le miró y el joven gordo se afirmó los lentes no le encuentras parecido con aquel pianista del año pasado no me acuerdo ahora del nombre sí ya sé chalet dijo la condesa en efecto se parece pero no en el pelo naturalmente aquel no tenía corona amaro enrojeció como la grana teresa se hirguió y arrastrando su soberbia cola fue a sentarse al piano sabe usted música preguntó volviéndose hacia amaro se aprende algo en el seminario señora ella corrió la mano por el teclado de sonoridades profundas y tocó una frase de rigoleto parecida al minué de mozart que la dice francisco i al despedirse en el sarao del primer acto de la señora de crecí y cuyo ritmo desolado tiene la tristeza lánguida de los amores que terminan de los brazos que se desunen en despedidas supremas amaro estaba embelesado aquella sala con sus alburas de nieve el piano apasionado el cuello de teresa que se transparentaba bajo la gasa negra su aspecto de diosa los tranquilos árboles del jardín hidalgo le daban vagamente la idea de una existencia superior de romance pasada sobre alcatifas preciosas en cupés acolchados con arias de óperas melancolías de buen gusto y amores de un goce extraño enterrado en la elasticidad de la caucés recordaba el comedor de su tía con olor de guisado y era como un mendigo que probase una delicada crema y asustado demorar a su placer pensando que ha de volver a su la dureza de los mendrugos secos y al polvo de los caminos en tanto teresa mudando bruscamente de melodía cantó una antigua aria inglesa de hyden que dice tiernamente las melancolías de una separación bravo bravo exclamó el ministro de justicia apareciendo en la puerta y batiendo las palmas muy bien muy bien deliciosamente tengo que pedirle un favor señor correa dijo teresa levantándose con ligereza el ministro se acercó con galantería qué es ello señora mía el conde y el señor de las patillas entraron discutiendo teresa continuó juana y yo tenemos que pedirle yo ya he pedido y hasta dos veces interrumpió la condesa pero de qué se trata señoras mías dijo el ministro sentándose confortablemente con las piernas muy estiradas y el rostro satisfecho es algo grave dios mío prometo prometo solemnemente bueno dijo teresa dándole un golpecito en el brazo con su abanico cuál es la mejor parroquia que hay vacante dijo el ministro comprendiendo y mirando al cura que encogía los hombros avergonzado el señor de las patillas se adelantó para informar a las señoras la mejor vacante es leira capital del distrito y sede del obispado leira dijo teresa no hay allí unas ruinas leira me parece excelente perdón perdón dijo el ministro leira es sede del obispado es una ciudad y el señor párroco como sacerdote joven ay señor correa exclamó teresa acaso no es usted joven también el ministro se inclinó sonriendo di tú algo hombre dijo la condesa a su marido ya es inútil el pobre correa está vencido la prima teresa le llamó joven el ministro protestó pues no me parece que sea una lisonja excepcional porque no soy tan viejo oh desdichado gritó el conde acuérdate de que ya conspirabas en era mi padre calumniador era mi padre todos rieron pues señor correa dijo teresa está entendido el padre amaro ocupará la vacante de leira bien bien sucumbo y el ministro hizo un gesto resignado conste que es una tiranía fenkin respondió teresa alargando su mano el ministro dijo pero qué le pasa a usted la desconozco hoy estoy muy contenta miró un momento al suelo como distraída y dándose golpecitos en su hueca falda de seda se levantó bruscamente y sentándose al piano comenzó de nuevo la dulce aria inglesa en tanto el conde se aproximó al cura y éste se levantó es negocio hecho le dijo correa se entenderá con el obispo y el y dentro de una semana recibirá usted el nombramiento vaya tranquilo amaro hizo una reverencia y servilmente fué á decir al ministro que estaba junto al piano señor ministro yo agradezco a la señora condesa dijo el ministro sonriendo amaro se volvió inclinándose señora yo agradezco agradezcámosle a teresa que parece que trata de ganar indulgencias señora mía fué á decir á teresa acuérdese de mí en sus oraciones señor cura le dijo y continuó con su voz pastosa cantando las tristezas de la aldea cuando lubin estaba ausente amaro recibió una semana más tarde su nombramiento pero no podía olvidar aquella mañana pasada en casa de la señora condesa de ribamar el ministro enterrado en la poltrona prometiéndole su nombramiento la luz clara y tranquila del jardín apenas entrevisto el joven alto y rubio que decía yes en sus oídos sonaba siempre aquella triste área de rigoleto con el pensamiento perseguía la blancura de los brazos de teresa bajo la gasa negra e instintivamente los veía enlazarse despacio despacio en torno del cuello airoso del joven rubio y entonces detestaba aquel hombre la lengua bárbara que hablaba la tierra herética donde naciera latían sus sienes con la idea de poder confesar algún día a aquella divina mujer y sentir su vestido de seda negra rozándole la sotana de vieja lustrina en la oscura intimidad del confesionario un día al amanecer después de grandes abrazos de su tía partió para santa apolonia con un gallego que le llevaba el baúl la madrugada rompía la ciudad estaba silenciosa los faroles se apagaban alguna que otra voz ronca pregonaba periódicos cuando amaro llegó a santa apolonia la claridad del sol anaranjaba los montes de otra banda el río se extendía inmóvil surcado por corrientes de un color azul opaco y la vela de una falúa pasaba vagorosa blanca gracias